Píldora para la memoria, porque hay que conocer la historia para entender el presente. El 12 de agosto de 1981, el infante de Marina, Carlos Hernando Bonilla Rodríguez, fue asesinado en combates con terroristas del M-19 sobre el río Orteguaza, en el departamento del Caquetá. Hoy rendimos un sentido homenaje a los héroes que con valor y gallardía defendieron nuestro país. Jamás serán olvidados. ¡Gracias!